Oraciones coordinadas hasta ahora hemos visto oraciones simples que se caracterizan porque tienen un verbo estas tienen dos verbos pero lo bueno de las coordinadas es que son muy fáciles porque son dos oraciones que las unen con un S y cada una va a su bola va por separado no hay una relación, digamos de subordinación, que se las cumplía sino de coordinación, una cosa y la otra pero la puede decir por separado que es lo bueno, tienen sentido entonces las copulativas, cada una tiene sentido por separado y se unen para dar otra idea las hay copulativas que indican unión copular unir ahí tienen los nexos y e cuando no se puede poner y porque la primera palabra empieza con i con i por ejemplo yo voy al cine y tú vas al teatro cuando pondría por ejemplo si aquí empezara con Ismael e Ismael va al teatro entonces tendría que poner i entonces estas se analizan así pero yo las analizo así p1 proposición 1 proposición 2 a las partes le llaman proposiciones vamos a ponerla aquí proposición y es el nexo y la única función que hace es unir ¿vale? ¿qué son los nexos? pues son conjunciones ¿qué tipo de palabras son? conjunciones que sirven para esto precisamente y ya cada uno la analizaría por separado está muy fácil sujeto verbo complemento entonces de lugar eso no tiene nada ¿vale? ni voy al cine ni voy al teatro está lloviendo el día está muy malo está cayendo suzo de punta y no tengo ganas ¿vale? ni voy al cine ni voy al teatro yo la analizaría así pondría proposición 1 proposición 2 fíjate que aquí a diferencia de esta hay dos nexos pero siguen siendo conjunciones copulativas ¿eh? y analizar cada una por separado muy fácil yo voy al cine y yo voy al teatro no no tiene ninguna complicación ¿vale? está fácil borro disyuntivas ¿a qué te suena? disyunción 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 una separación ahí pone alternativa y aquí pone que se excluyen excluyentes o hacen la tarea o no sale ¿vale? hay una disyunción o sea o hacen una cosa o pasa una cosa o pasa otra pero las a la vez no no una amenaza no es o voy al cine o voy al teatro ahí no hay ninguna amenaza a no hacer que lleven una bomba al teatro entonces cuando es copulativa se unen pasan las dos cosas voy al cine y voy al teatro pero bueno una disyunción o una u otra esto es una conjunción desde una función de nexo y ya cada una la analizaría esto sería la p1 la p2 y diría que es una oración coordinada disyuntiva que es lo que quiere decir el ejercicio que te voy a sacar es simplemente detectar de qué tipo es ¿vale? no tiene no tiene nada también se podría poner con uno si la palabra empieza con con o no te ocurre que puede ser también la conjunción u o haces la tarea u hostio que te pego eso lo voy a poner un ejemplo ¿eh? eso es un poquito vasco ¿un vasco? vasco vasco no hombre no vasco no vasco no hostia que te pego hostia pachi eeeh ¿y una conjunción o nexo? sí ningún tipo de palabra no es una conjunción eso es función de nexo no realmente lo único que hace es unir también te pone aquí o bien vamos al cine esto ya para quien quiera hablar un poquito más solamente o bien vamos al teatro ¿vale? entonces aquí el nexo sería o bien pero te vayas a comer la cabeza y pone que esto es un adverbio esto es una esto se llaman locuciones cuando hay varias palabras se llama locución conjuntiva fíjate tú para que tenga algo malo en el ojo cuando un grupo de palabras hacen la función que podría ser una sola palabra es una locución y van todas juntas sería supe 1 y supe 2 ¿por? distributiva aquí dice indican alternancia de acciones divididas en distintos lugares tiempo agente lugares alternancia de tiempo lugar agente esto está muy bonito tú puedes decir hora ríe hora llora sí ya te la he puesto para que me pregunte ¿hora? pues sí no es hora de H sin embargo indica tiempo a veces ríe otras veces llora vamos a ver ¿cómo es? cuando uno está a veces muy bien a veces muy mal bipolar entonces las distributivas son bipolares hora ríe hora llora bien está feliz bien está triste la diferencia con la con la disyuntiva es que la disyuntiva o vas al cine o vas al teatro pero en el mismo tiempo esto no se o vamos al cine o vamos al teatro pero aquí está cambiando continuamente unos llevan la fama otros cargan la lana un refrán no se lleva la fama y tiene 200 personas detrás trabajando para él pero el que se lleva la fama venga gorro adversativa yo ya a veces me la encuentro la subordinada yo no sé por qué a veces me la encuentro y dice no esto es subordinada y hombre yo la he visto sin precoordinada pero adversativa una oposición de significado ¿cómo? me lo explique oposición de significado parcial o total si hombre en cuanto te veas un ejemplo ya lo pillas no ponen raro no lo ponen bien oposición de significado estudia pero no aprueba mentira ¿vale? mentira parezado es mentira ¿cuál es el odio? ¿el completo en directo sería C? C ¿o C? C y el directo L el directo L y el indirecto C es que Juan le dio le dio el libro a Pedro aquí le dio el libro a Pedro completo en directo pero Juan le dio el libro completo en directo se puede sustituir por le y le le dio completo en directo le y después Juan C lo dio también se puede sustituir por C C sí ¿se puede imponer como resumen? pero también el T lo dio T también sería indirecto me lo dio nos lo dio nos también sí porque puede ser es que siempre se pone el E porque se pone que se lo da a una persona pero puede ser a varias personas nos lo dio os lo dio ¿siebre la parte o no vas a alquiler? no vamos a poner que sí por ahora ya cuando vemos la subordinada ya otro nexo es más pero este es más más sin tilde estudia más una prueba un lenguaje más culto ¿no? en fin y aquí hay una distinción pone más pero y sino y pone no fui al cine sino que fui al teatro entonces ¿por qué pone aquí que esta es parcial y total? yo lo entiendo yo entiendo cuando pone parcial y total que aquí hace las dos cosas ¿no? estudia y no aprueba ¿vale? aquí no hace una cosa y si hace otra yo entiendo eso sí más o menos pero adversativa pero sin embargo que no viene aquí también valdría como nexo ¿vale? ¿por? explicativas la segunda explica el sentido de la primera es decir y la preferida de los pijos o sea el cielo oh qué pastoso el agua está hirviendo o sea está a más de 100 grados tu contraseña no es segura es decir cualquiera puede hackearla no vas a salir o sea te quedas en casa malote el ejemplo que viene aquí es escribe correctamente es decir no cometa falta esto es fácil ¿no? no no no